El Henry Pitier, que es un parque nacional de montaña, en los llanos occidentales el caudal de estiaje y el principal, si se quiere, generador de, no de lluvias, sino de caudales, son las montañas de la región andina, o sea, la cordillera de los Andes. El río Apure se nutre de diferentes ríos que nacen de las montañas y que son protegidos por nuestros parques nacionales, como Sierra Nevada, como el Tama, como el Yacambú, Guaramacar, Dinira. ¡Gracias!